El magistrado Reyes Victorio Reyes señaló que a partir de ahora trabajarán para mantener una relación más estrecha con los organismos policiales y militares, además de anunciar la extensión del horario de servicio en el cuartel policial hasta las 10 de la noche. Hay nueve fiscales por cada 100.000 personas. En el caso específico de San Francisco de Macorís, somos conjuntamente con la provincia de Santo Domingo, una de las fiscalías que cuenta con menos personales, porque de ser como establecen los estándares internacionales, nosotros deberíamos tener por lo menos 27 fiscales, porque cada 100.000 personas deben haber nueve fiscales. La provincia de Duarte cuenta en este momento con 300.000 y algo de editar. Y actualmente contamos en una sede central con 13 fiscales. ¿Majitrado, eso cuenta con la aprobación suya? No han tocado el Ministerio Público. Ahora bien, a partir del 1 de junio, como habrá un fiscal para cada una de las áreas y que a partir de hoy hay un fiscal hasta las 10 de la noche, yo espero que se cuente con eso. Nosotros vamos a unir con la Policía Nacional en el día de hoy para que conozca igual que ustedes sobre la nueva modalidad que estamos implementando a partir de este momento. Para Arco Noticias, Miguel Montilla. ¡Gracias!